Rafael Lacaba, tú estás en el gobierno hoy, tú eres el gobernador hoy, así que cumple con todo lo que has anunciado porque aquí está Alejandro Feolacruz para vigilarte, aquí está Alejandro Feolacruz para denunciarte. Rafael Lacaba, tú dijiste que ibas a resolver el problema de las mafias del mayorista, quiero ver que lo hagas porque si no aquí está Alejandro Feolacruz para denunciarte. Rafael Lacaba, tú dijiste que ibas a resolver el problema de la basura en Valencia y que venían 50 camiones compactos, bueno aquí no los hemos visto, tienes que resolverlo. Dijiste que ibas a resolverlo el problema del vertedero, de los vertederos, para que todas las alcaldías podamos botar la basura en forma eficiente, pues tienes que resolverlo.